Muy bien, ahora enseguida vamos a analizar los looks con cuatro eminencias, cuatro, no sin cuatro, cuatro eminencias que tenemos acá. Quedó horrible, cuatro eminencias y Tartu. Cuatro eminencias en moda, Tartu es periodista. Bueno, bueno, aquí haremos. De hecho lo echaron a intruso porque se vestía mal, dijiste vos. Claro, es cierto. Vos dijiste eso. Es cierto. ¿Viste que ahí es la onda más? Pero dijiste eso, no, Muri, pero te echaron por eso. A mí me lo dijo. Porque te vestías a ferigles. Porque eso de la remera que decías de Smiths, Morrissey, ACDC. Pero había problemas con el vestuario entonces. Ahí querían saquito, querían, viste. Ah, y hoy te viniste como quieren ellos. Y hoy, claro. Y bueno, porque... Está intentando decirlo para contratar. Con delay. Y ahí quiero presentar a ella que es Oksana Big. Oksana. Oksana, como si fuera Roxana, pero así la R. Oksana Big. Oksana Big. La R. Ella trabaja en la revista Bob. Opa. Y tiene una gran capacidad porque, ¿saben lo que hizo Oksana? No, hizo una genialidad. Trajo todos los vestidos que anoche se copiaron de los discípulos. ¡No, no, no! ¡Celento! ¡No, Diego! ¡Celento! ¡Celento! Muchos de los vestidos que vimos estaban copiados de afuera. ¡Qué bueno! Por ejemplo, el de quién, decime uno. ¿Quién copió? Julieta Ortega. ¡Julieta Ortega! Y trajo la foto y tenés el comparativo y... ¡Ay, qué lindo! Oksana es haitiana, es hija de quien fue un embajador, un embajador, no, el ministro de economía de Haití durante mucho tiempo. Ajá. Este, ha vivido en un montón de lugares del mundo y la verdad que es, realmente sabe mucho de moda. Y yo la conocí porque critica a los que hablan sobre moda acá. Por ejemplo, lo tiene de hijo a Fabián Medina Flores y su compañera. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡También le... Hoy vino con pantalón, hoy vino con pantalón, si no se me vendría la bombacha. ¡Qué verdad! ¡Laurencio Adot, que me vistió a mí anoche! ¡Fue un aplauso! Él me viste siempre, me hizo los dos casamientos, todo. ¡Lauren me viste siempre! Acabo de felicitarla por el vestido, me dijo, es de Laurencio. No saben lo que pesa ese vestido, lo vamos a estar viendo porque es todo bordado a mano con piedras. Pero una joya me dio anoche. Gracias, Lauren. Le damos la bienvenida a Bernie Catoira, asesor del arte. Bernie es bravo, eh. Es bravo, Bernie. Sí, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero bueno. Ya vas a tener el gusto. O disgusto, espero que no sea. Sí, espero que no. Bueno, ¿qué más podemos agregar de la fiesta de ayer antes de ir a los looks? ¿Tartu? ¿Vos la pasaste bien? Sí. ¿Estuviste, obviamente? A ver, uno disfruta esto porque, como decís vos, viste, es el evento. Lauren, que al famoso también le gusta porque es una especie de velorio en este aspecto. No, pero para mí. Pero para mí. Es el momento que te... Pero no es una fiesta. No, pero es el momento que te encontrás con él. Viste, un primo que hace mucho que no vea. Ah, y que le des plata. Que le encontrás en el velorio de tía Elsa. Y le des plata. Y ahora decís un casamiento, Melvin Melo. Ese casamiento. ¿Casamiento? Porque veloz. Bueno, tenés razón. Porque veloz. Había muchos muertos también. Y una cosa que no dijimos es que Telefe no solo discriminó a los cronistas que estaban afuera, sino que discriminó a su propio programa porque a Pampita solo la enfocaron con los ruleros y en bata y no la enfocaron nunca durante la fiesta y no le dejaron entrar a la cámara del programa. Igual te voy a decir algo. A Pampita la rescataron del baño porque a Pampita le tocaba la mesa de Ideas del Sur porque había formado parte de... Por el año pasado Pampita Online no estaba ahí. Y a Pampita la rescataron y le dieron la mesa mucho más adelante. Subió a ganar el premio pero no estaba sentada en el baño. Ah, pero no se miraron. Estaban muy cerquita. ¿Qué hay de mitos de que hay que hacer mucho lobby para ganar algunos Martín Fierro? Yo creo que el lobby está presente. Está presente. Sí, el lobby está presente. ¿Cómo que no? Decir eso sería ingenuo. No nos entiende. No hay... Pero el lobby, digamos, entendido no como una cosa de venal donde vos podés comprar, pero sí podés decir, che, acordate que José María la rompió conduciendo. Alguien puede decir eso. Nadie lo hizo. Nadie lo hizo. Se ve que vos no hablabas. Nadie lo hicieron. Nadie lo hizo. Nadie lo hizo. No le dije, aventura. Es el año que viene. No le dije. Le dije a Luis Fierro que José María la rompió. Oye, yo leí. Hablaste poco. Hablaste poco. Básalo. Ayer, por ejemplo, era una de las demás... Ayer, por ejemplo, la gente trabaja gratis. Año pasado gratis. Pero para hacer lobby tenés que mover. Necesitó mover. No van solo. No va alguien a hacer el lobby. Yo aventura se lo dije. Pasé. No, no, no. No, no, no. Le dije. Mirá uno a José María, míralo. Me pasas el contacto de lectura Me voy a decir algo, ayer por ejemplo Me llamó mucho la atención porque una de las primeras En entrar y en mostrar su look fue Ivana Nadal La tenemos, Ivana Estaba nominada como panelista Como panelista Yo no sabía ni que había sido panelista Fue con conductora Pero que no sepas No sepas, habla mal de vos Que habla mal de premios Vamos a arrancar con los looks Primero Denise, vos no sé si te acordás de este es el show Pero nosotros en este es el show con Gaby No analizamos los looks Los criticamos Acá los destrozamos No los alabamos Así que chicos, luz cansen Arrancamos con Virginia Gallardo Una de las mujeres más lindas de este país Sí, hermosa Divina Es novia de Ford Es novia de Ford Es que no veo nada yo Entonces te tiene que decir quién es Chicos, otra vez hay que acercarle al monitor Por permiso Guarda el cable, José Nos tapas a nosotros No nos forchan más Cuidado Cuidado que esta vez se puede caer No se cae nada, chicos Ay, el rey te va a tener Se ha plantado Ay, qué lindo Tráeme unos pochoclitos Ahora sí Y esta es mi cámara Acá abajo esta es mi cámara Muy bien iluminado No se ve nada Igual hace un poquito de reflejo ¿Ves por este tipo de cosas? Por este tipo de cosas Ahí está Bueno, ahí está Ahí lo ves bien Poné de nuevo a Virginia Gallardo A ver, ahí lo tenemos bien cerca Queda muy lindo el triple colgado ahí Sí, muy lindo Bueno, ¿les gusta o no les gusta? ¿Quién empieza? Uy, qué silencio ¿Qué está Laurencio? Silencio se volcran Una chica que es obvio Que todo le va a caer bien Yo hubiera sacado un par de cosas Y hubiera trabajado el peinado de otra manera De atrás Era una historia de adelante el vestido Y el peinado era otra ¿Qué era mejor? ¿De atrás o de adelante? No, adelante Que es lo que uno busca Editar de frente Pero... Igual no está mal de atrás No está mal Pero... ¿Qué le pasó atrás, Lauren? Para entender Y para mí hubo como Querer hacer algo diferente Dentro de una línea muy clásica Y a veces sí A veces no No sé ¿No querés decir? ¿Competía esa cola larga? Hay mucha información A veces mucho La cola del peinado Ah, creí que la de ella No, no, la cola de ella No, porque también puede ser la cola de ella No, no, pero tiene mucho fleco Con los cristales Con el peinado Como que ensucia Se dice ensucia Visualmente Yo le sacaría Esa charretera Piaza Piaza me caminaba No pestañeo No, yo escucho Lo que dicen los chicos Son más jóvenes que yo Obviamente Poquito Tienen un año Un año El culo está de sobra Al señor que es heterosexual Le gusta Obviamente a los chongos Le encanta Pero el culo Es tremendamente grande Y no No, no me gusta Bueno, pero no lo puede dejar Bueno, pero es que Como te digas Que una persona tiene No se puede sacar Sí se puede sacar No me discrimine por heterosexuales Yo discrimino los heterosexuales No discrimino Los chongos Va a gustar ese culo Obviamente Pero me parece Que hay que disimular Una cosa tan marcada Me parece demasiado El escote feo No es un vestido Muy de buena calidad Los flecos me gustan Pero por los flecos Y esa cosa Que le cuelga así Chal No me convence Y el peinado Es muy feo Acuérdense que vamos a elegir Como muy feo el peinado Sí, muy feo Y ella es sumamente simpática Ah, bueno Estuvo divino, eh Yo diría que Vamos, otro Flor Viña Y puede arrancar Oxana Si quiere Flor Viña La chica del momento Para que no quede todo ¿La vestís vos, Lauren? No Este vestido no es mío No, no Yo vestía de Oxana Chicos, perdón Todo ese look Es un esplagio Porque ese vestido mismo Es un vestido de Dios ¿Esplagio este? ¿De Dios? Flor Viña plagió un vestido Sí Es que son yo A ver, ¿tenemos la foto? ¿La foto de Dios? Sí, la foto de Christian Dios ¿Pero de quién es el vestido este? ¡Mirá! Ahí está ¡Ah, estás igual! ¡Zorra! El look está ¡Mirá! ¿Quién es? Jennifer Lawrence Sí Jennifer Lawrence Es que se nota que Jennifer Lawrence Incluso el peinado Estaba igual Peinada Todo Mirá, peinada igual Todo No, me está cargando Sí, me está cargando Mucho Piazza quedó tan sorpresa como ustedes Mirá, mira Piazza No, es que me daría vergüenza a mí ¿Qué te daría vergüenza? Lo hizo bien, es un buen imitador Y que se note tanto La copia Claro, es muy obvio No, deslado de que me lo he vendido Pero discúlpenme Si yo voy a un diseñador a Piazza O a Lorenzo O a vos, Bernie Y le digo, chicos Quiero hacer este vestido Porque me encantó No, yo te lo hago No, de alguna manera Ah, no No Yo he llegado a mandar A un colega Una marca Si vas a una costurera Una modita, sí Me parece que Flor tiene una marca No sé si es un diseñador Pero más allá de eso Y bueno Hay diseñadores Copiadores de seriales Pero no No está bien Salvo que haya comprado Un Dior Y no nos enteramos No, eso no es Dior No creo Eso no es Dior Vamos a ver la que sigue Que yo la vi Y a mí Perdón A mí me pareció Que estaba divina Que es Cristina Pérez Que es una mujer Que suele estar muy divina A ver, Cristina Pérez Gran periodista Hermosa Es jugado, ¿no? ¿No te gustó? No, si, si 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 Acabo de ver a Lenis Que hizo No, no, no Te esperamos Si, no, si No, si No, si No, si De la panza De la panza al aire Ella le pone amor a todo Está muy en bola Muy en bola Pero el chico ya no tiene edad No tiene edad ni rol A ver, lo escuchamos Tal vez la doble transparencia, ¿no? Como que si hubiese sido todo velado Se llama cuando se tapa un poquitito Con el tul negro En los costados hubiese estado bien Si no, como piel Y piel con negro queda mucho Opino igual Y la forma del aro Pero ya son detalles Filando muy fino Sí, o el peinado Ella me gusta con el pelo más suelto Pero esos son puntos de vista También cada uno tiene su gusto Su estilo A ver, vamos para qué viene Con Juana Viale Vamos a poner el ritmo Así vemos muchos Con Roberto Piazza Seguimos así Así van todos opinando Me gusta, me gusta Me gusta Esto va Paguet Pero está muy bien Ella es divina Divina Actuando no, pero es divina ¿Cómo, cómo? Actuando no, pero sí es divina Bueno, pero ahora estamos evaluando el vestido Claro, estamos evaluando Todo es una cosa, ¿no? Pero es preciosa la chiquita Muy bien ¿Sabes que en último momento cambió el vestido, no? ¿Por qué cambió? Iba a tener un vestido verde Ah, por famoso tema del verde Y algunos dicen Algunos dicen Que como tenía que subir Con su abuela Apá Como la abuela está en contra De la agradecimiento del aborto No le parecía propicio Estar ella tan a favor del aborto Todo verde No, yo escuché que En ese último momento parece que Yo escuché que cambió Porque era el mismo diseñador Que había vestido a Pampita Y parece que hay pica Entre ellas Y no quería tener el mismo diseñador ¿De quién es este vestido? ¿De quién es este vestido? De Miu Miu Ah, sí ¿De qué? Miu Miu Ah, de Miu No sabía, te digo que no sabía Vamos con la que sigue Oksana 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 Para mi ex A ver, no, perdóname Te vamos a mostrar a Laurita Esquivel Que es quien sigue Yo no la vi a Laurita como estaba A ver, ahí está Upa Qué escote Claro, fue de patito feo O sea Sos un desubicado No, por amarillo Por amarillo Era una producción de Tinelli Usted no puede hablar así Por el amarillo Por el color patito No, porque sea fea ella Participante en bailando Va a ser Laurita Sí, Oksana Sí, es divina esa No lo dije por eso Por el vestido Las flores no van para la temporada Porque estamos en pleno Casi invierno Y uno lleva eso en primavera Y llevar eso así No era Ah, por las flores Es muy primaveral No, no ¿Podemos en invierno Flor no va? No Ah, no No Copo de nieve Hay que poner Fue la temporada de primavera Eso es Ah, fue eso Fue la temporada anterior ¿Vos opinás lo mismo? ¿Qué haces? No, no sé No opinás lo mismo Pero, o sea Las flores me gustan Pero no me gusta el vestido Me parece muy mal hecho Más cortado Largo El escote está mal hecho Es muy feo Le voy a decir una cosa Aparecen dos vestidos La mitad de arriba Aparece una cosa Y la mitad de abajo Tiene mucho Parece otro A mí me encanta Y ya es un sol Un sol Si viene puede ser un sol Pero no lo estoy Bien ensalado esto ¿Van a votar a Mauricio? Lizy Tagliani Ahora me toca Plagio Yo la vestí ¿Ven? No, no, no Pablo Ramírez Que es un diseñador De la nueva generación Chicos, saca Palabra Ramírez hace siempre eso Plagio 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 Plagiómetro Acaba de encenderse El plagiómetro Que tiene Oksana Valentino Salió en Fall 2013 2013 ¿Lo hizo en octubre? Ahí está ¡No! Estás igual Plagio Plagio ¿Y lo firma Ramírez esto? Sí Yo no lo puedo creer Pero Me jodés que le copió el vestido Idéntico No le hizo nada Y además Podría verse a Jordán Un poco más ¿No? Podría ver Chicos Mauricio Dodd No lo puede creer Sí lo puedo creer No sé qué hago Acá sentado Hablando de mis amigos Amigos Si está bien o está mal No sé Tampoco vamos a ser hipócritas Son clásicos Y es muy difícil Los tiempos De los locosada Pero para mí Es un estilo Eso es re clásico Y es re raro Pero están diciendo Que este vestido Se lució En la última temporada En Turquía Lo explicó recién O sea En la última temporada De Digamos Fecha Lugar Ahora es muy lejos Turquía Chicos Claro Claro Es muy lejos Turquía Chicos Cuando uno se inspira O querés hacer algo parecido Que le puede quedar bien Bueno No se va a ir a comprarlo A Turquía Pobre él No pobrecita No Debo decir En manto de piedad Que Ramírez Siempre ha hecho esta línea Si No hace nada más que esto Hace negro Hace negro Si negro con blanco Mira quién hubiera dicho Que yo iba a defender A Ramírez En la tienda Ustedes que son buena gente Cosas de la democracia Que le diría A ver Vamos Que lo que le voy a pedir Chicos Si no les gusta Tienen que decir Que está bueno Igual vestido Porque es Lule Sánchez Que es la mujer de Chato Prado Y está el Chato ahí atrás Y el calentón Y vi Espectacular Por qué no le dieron Martín Fierro Así De modo de ser vestida Estaró Piñón Fierro A corazón estaba Piñón En todas las fotos En todos lados La nena esta Estaba en todos lados Bueno ¿Quién arranca? Bernie A mí me gustó mucho Y aparte El blanco es la única oportunidad Que tenés para usarlo Es una fiesta Es una gala Porque una novia Más que la novia Lo puede usar Me gustó Estilizada Prolija Bien de accesorios Es un clásico también El peinado estaba muy bien ¿El qué? El peinado estaba muy bien ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo Chato? El estilista Mariano Caprarola No sé quién hizo el vestido Dijeron que era parecido Al de Pampita El año pasado Sí, pero me parece Que el de Pampita Tenía más escote Era como más profundo Y el de Pampita Era más armado ¿Ves que no? ¿Es distinto? Ah, es distinto No, no, no Yo debo decir Yo debo decir Que más allá Que sea la mujer De Chato Prada Me parece fantástico La cartera La falda Está bastante bien hecha Pero el escote No está bien hecha ¿De quién es el vestido? ¿De qué tiene el escote de Feo? Ah, divinita No está modelado su figura ¿Le queda como grande de arriba? Una pincita en la... Queda como grande Hace Feo Busto Hubiera sido maravilloso Si eso estuviese vallenado Algo que sea justito Es un tema ya técnico Los aros, ¿qué pasa con los aros? Los aros divinos Unas joyas, ¿no? Eran joyas A ver, Susana Roca Salvo La colega La compañera de trabajo De los fines de semana De Implacables Mucho blanco y negro Otro clásico también Sí, un súper clásico Muy sexy De Cosano Estaba vestida por Cosano A mí me encanta Me gusta el pelo A mí me gusta Ella se preocupa Que creo que uno de los temas Vamos a hablar de lo positivo Es el tiempo que se toman Las figuras o estrellas Se nota cuando toman tiempo Y se ocupan Y hay un equipo Más allá de las copias o no Todo el mundo Mismo Vox Toma referencias en Pinterest Y no copia Toma referencias ¿En Pinterest? Es una... ¿En Pinterest? Sí, que trabajamos todos En el mundo entero ¿Ah, ustedes también están con Pinterest? Sí Lorenz Santo Domingo De Boca de Estados Unidos Me sigue a mí Es una aplicación Y no por eso no me copia ni nada Le gusta mi visión de la moda Y a mí me gusta la visión de la revista Hace miles de años Es un clásico Y este es un clásico Que quiero hablar con Tartu Diga maestro Un pequeño paréntesis ¿Han logrado que Sebastián Ortega vaya en traje? ¡Qué maravilloso! ¿No se dieron cuenta? Ya estuviste teñido a Rubio Fue un fracaso Por favor Muy grande No sé si asustarme un poco Por la chica que sigue No me la acuerdo anoche Suele ser una bomba sexy divina Pero me parece que me va a gustar ¿No? Piazza Piazza Se va a ir Se va a Piazza Cuando enfoquen cómo fue Sol Pérez a los Martín Fierro ¿Fue desnuda? Piazza se va ¿Cuál es que está hablando? Monumento a la heterosexualidad Ah, esta es la que te dije de hoy Yo la tenía cruzada Salida de cocodrilo, señores Directamente ¡No! ¡No! ¿Qué te dejo de él? No podés ir a un Martín Fierro así vestido ¿Viste que se va? No, yo no te dejo contrar ¿Por qué haces esta? No, yo no te dejo contrar ¿Por qué? Porque no es un vestido ¿Qué es? Porque es como un bikini cortado al medio Como con las dos tazas invertidas Lo estoy estudiando, de verdad Y es una... Con su cuerpo estructural Que todos los vemos Impactante Sí, impactante Pero se podría haber puesto un diseño transparente ¿No? Con algún short, algo abajo Demasiada información Me pasa lo mismo Es como vestidas, bordado, transparencia Zapato, pelo Y no se la nota cómoda tampoco No, no está cómoda ¿Pero la desnudez es lo que les molesta? No, no No La cantidad de información ¿Oxana? A mí no me gusta porque Yo creo que ella está inventando a Rihanna Que hizo eso en el Bergara 2014 Con un vestido de... Con Stella McCartney Pero era diferente Pero eso no Eso es como los scriptores de Miami A mí no me gusta Ahora, te digo algo Perdón, José Imagínate sentarte a comer con la panza Tienes que estar metiendo panza Esa no Esa no Esa no Ay, qué incómodo Vos porque estás más cerca de la arpa que de la guitarra Esa no Esa no ¿Cómo se quiere esta pareja? Esa no No le digas así Bueno, pero igual Toma, cómete ¿Por qué hoy estoy viendo otros programas Donde también a ninguno de los diseñadores Absolutamente Benito Fernández Para donde mires A ninguno le gustó como fue Ahora sí, es unánime Que el 100% de los diseñadores dicen que no puede Nadie, ninguno de los amigos le dijo Che, boluda, así no tenés Perdón, yo estuve en esa situación A mí me mataron todo Pero para que responda Nadie le dice Hay amigos o entornos que dicen Estás divina, regia, soñada, para siempre así Y bueno, y le hace... ¿Para siempre así? No, no me parece que ella tomó la decisión Ella tomó la decisión Ella es muy segura Y ella viene La línea de pensamiento es así Más si yo me maté todo el año en el gimnasio Me pongo en pelo Es inteligente Me pongo cualquier cosa ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer vos? La dieta vas a aparecer en bolas Hay algo que es cierto Sol Peres representa posiblemente Lo más cercano Lo que es la cultura popular Más masiva, etc. Y ella reivindica eso Reivindica su origen Reivindica además su manera Reivindica su manera de ser Y reivindica también Y en eso, digamos Hay que darle a la derecha El hecho de que la haya criticado Todo el mundo se la banca Y dice Yo me puse lo que a mí me gusta Sí, onda la semana La semana Kardashian, ¿no? Claro Que hace este tipo de ropa La verdad que dijo eso Y me parece que la verdad Yo en ese sentido No por el estilo Porque a mí tampoco me gusta Pero en realidad sí Porque ella sea tan auténtica Y se la banca Ahora la que sigue Que es una reina siempre está Diosa divina Pampita A ver Te amo, te amo, te amo Pampita Y el otro extremo Ahí sí Es hermosa A ver, Lorencio Ahí se nota un equipo Ahí se nota que ella quiso deslumbrar Ahí se nota que ella todo le puede quedar bien Y juega algo diferente Es también clásico A lo mejor Sí, vamos a encontrar referencias A un vestido clásico Dior Sí, pero Sí, en el aniversario hubo esto de Dior hace tiempo Las Tuales Pero es Pampita Es argentina Y está buenísimo Es una belleza La verdad Es una belleza Es una belleza total A lo menos toma su tiempo de llegar y lograr un look Y que todos hablemos de ella Como yo, Lauren Que me tomé un montón Ahí vamos a hablar La duró meses bordando ese vestido A ver, Roberto Pero ni bordaste nada Bueno, él, bueno Me gusta La parte de las faldas Está muy linda Bueno, este es un trabajo Que yo ya he hecho mil veces Y no se lo he copiado a nadie Es el clásico Dior De toda la vida Simplemente que sale de primera cadera En vez de cintura La parte de arriba En realidad le queda muy bien a ella Porque es Pampita Y es quien es el cuerpo Pero me parece como una faja antigua La parte de atrás no me gusta La parte de atrás me da Eso te iba a decir ¿No parece como una especie de corpiño antiguo? Es un corset antiguo Es la idea Es un corset De corsage Para ese del oeste En realidad es que es una corsetería antigua Que prende con los broches Como usaba mi madre Es de Sayac Exacto Pero está muy de moda ese estilo Porque Jean-Baptiste Tavalli Salió como en su última colección ¿Quién? Última colección Tavalli Oxana vos no salís de acá olvidás Sí Mirá Pampita plagió el vestido Yo de estos vestidos he hecho hace diez años Pero esto sí es clásico A ver a ver A ver A ver Vamos ver que plagió Yo no puedo creer que Pampita plagió el vestido Pero Pampita no Se inspiraron en algo Busca la colección Ahí está ¡Ohhh! 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 ¡No! 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 ¡No sé si está plagió! ¡No lo veas tan plagió! ¡No! ¡No lo veas tan plagió! Chicos no me la contraigan a Oxana Por favor ¿Por qué? No sé Si no veas Si no veas Si no veas Si no veas En mi colección Tengo de esta cantidad igual Vos te plagiabas Es como decir Plagiabas tú No, no, no Plagiabas Claro Tengo que plagiar una solapa De un tránsito Ese que es el cierre de un desfile A favor de los diseñadores Creo que existen las tendencias Trend en inglés Y me parece que también es lo mismo de antes Son referencias al ballet A un actual Tiene que ver John Galeano Que fue diseñador de muchos años de Dior Vino a Argentina A inspirarse para la colección aniversario Y a Perú Y la montura de la cartera Dior Es la montura del caballo argentino Y no por eso es una cosa Es una copia Una referencia a un país de Sudamérica Que tiene una historia de jerarquía Como Disney con Bambi Esto para mí Es una referencia a la alta cultura clásica Pero hay muchos diseñadores Que vienen a la Argentina Para inspirarse Estefano me lo dijo Él vivía aquí Vino aquí a vivir Para inspirarse Y sus vestidos son 50 mil euros Los viajeros chicos A ustedes si cobran 50 mil euros A su modelo Si hablamos de moda Y de personalidad Esa persona es Teté Custaró A ver como fue Teté Custaró Vestida De negro No me la critiquen Porque me caigo acá Está justa ¿Te gusta? No hubieron años que no estuvo tan bien Pero hoy está bien Para mí está justa A mí en un año justo este año El 18 fue como mucha textura y metal Algo liso Y algo que va por lo tranquilo Lo clásico No está mal Está lograda las mangas Es difícil a una mujer madura Lograr una manga Y que no sea de 90 años Yo me pongo del lado de ella Es complicado Y estar todo el tiempo poniéndose vestidos de gala Al lado de Susana Y del entorno donde están ellas De los amigos que tienen Que usan ropa todos los días al aire Me parece que es dinámico el vestido Y que tiene clase Y que está lindo Qué detalle que dijiste Porque es una mujer Que tiene que estar rodeada Todo el tiempo El carácter Que tienen paillete arriba a abajo Y otro poder adquisitivo Donde pueden compararse con otras cosas Que a lo mejor Lamentablemente usted no llega